Más razones para comprar en San Juan con Aquí Bricolaje San Juan y nos recibe en la tienda el responsable. Juan José, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, vamos a... dentro del Shopping Tour estáis, un establecimiento inmenso, pero también dentro de la red de Shopping Tour del Ayuntamiento. Hablamos un poquito de Aquí Bricolaje, cuando nació, un poquito de historia y luego vemos los productos los más actuales. Bueno, nosotros llegamos aquí desde el año 92, ya vamos a hacer este año lo que es en agosto 23 años. Y bueno, nosotros trabajamos, como dice nuestro eslogan, lo que es cagnería, bricolaje y decoración. Estamos ahora mismo en el tema de campaña, preparándolas para este verano. Y tenemos ahora mismo lo que es todo el tema de mobiliario que tenemos aquí a la derecha. Conjuntos para el confort de lo que es de los ciudadanos de San Juan, de Padre Mario Conforto Jardín, conjunto de mobiliario. Y estamos también aquí a tu espalda, podemos ver todo el tema de mosquiteras, que estamos preparando de cara al verano, por el tema de plagas, de mosquitos. Y sí que eso es muy molesto, hay que tenerla preparada. Hay que preparar la casa para estas cosas, porque si no, las noches pueden ser muy malas. Tenemos también lo que son mosquiteras a medida, trabajamos también a ver que es bajo medida, porque cualquier medida se le puede hacer aquí y confeccionar. Y luego también estamos preparando lo que es nuestra campaña de ventilación, lo que es de techo con luz, que es muy demandado lo que es por el calor aquí en verano. Y tenemos todo el tema de ventiladores, con mando, sin mando. Y bueno, estamos anticipando un poco la campaña de cara a lo que es el verano y a los valores que vienen. Ahora nos encontramos en la sección lo que es de mamparas, lo que es de sanitario, aparte lo que son de tratamiento del agua, lo que es de mangos de ducha, cabinas. Tenemos también mamparas, trabajamos en mamparas de todas las medidas, e incluso podemos hacer a los clientes a medida. Tenemos instaladores que se lo instalan en su casa. Cualquier tipo de lo que es de instalación se lo hacemos. Lo hacemos en lo que es un estudio y se la podemos instalar sin ningún tipo de problema. Ahora nos encontramos en la sección de sanitario, con la sección lo que es de muelas de baño. Tenemos una nueva gama, lo que es remodelada, hace poco, hace dos meses, con todo tipo lo que son de medidas, espejos y colores para cualquier tipo de baño, lo que es para cualquier tipo de casa y decoración. Tienes una amplia variedad aquí. Sí, sí, tenemos una amplia variedad, tanto como muebles auxiliares, espejos, grifería, y todo el tema de accesorios, lo que es para su montaje, lo que es evacuación de aguas, tejillados, todo el tema, lo que es de muebles, tenemos todo lo que es aquí. Ahora nos encontramos aquí en Fontanería, en la zona de tratamiento del agua. Trabajamos aquí por dos MOSI, salpa de calcificadores, que es un producto muy demandado por el tema de la dureza de la sal, de la dureza del agua, de aquí, lo que es en nuestra zona. Y tenemos todo el tema lo que es de jarras, de grita, lo que son de filtros y recambios, de filtros, lo que es para el mejor tratamiento y osmotivización del agua, lo que es aquí en la zona. Es una zona complicada esta con el tema de la cal, aquí, ¿no? Sí, sí, aquí la cal, los termos, lo que es el agua, es muy dura y hay que tratarla de todas maneras porque al final produce cal lo que es en todos los sitios de la casa. Cuéntanos, Juan José, ¿en qué sección estamos ahora? Estamos en la sección de madera, en la cual tenemos tableros, listones, puertas, y damos unos servicios que son el tema de corte de madera, el tema de canteado, hacemos copia de llaves, toqueado de manillas, hueco de encimera, bueno, preparamos lo que es la madera y todo lo que son los productos que son los clientes para que salgan a su casa ya a la medida que ellos requieren. Ahora creo que estamos en una zona bien verde. Sí, bien verde porque ha llegado la campaña lo que es de jardín, de exterior, y bueno, tenemos lo que es césped artificial, tenemos lo que es malla de ocultación, tenemos todo lo que es para preparar el césped, bueno, lo que es la zona de la casa, de exterior, para el confort, para poner luego movilidad de jardín, también tenemos el tema de riego, lo que es con programadores, todo el tema de herramientas, lo que es para trabajar lo que es el jardín, pues desopladores, cortasetos, cortacésped, macetería, semillas, bueno, tenemos todo para preparar el jardín en condiciones para disfrutar de él. Muy bien, pues Juan José, te veo con la tarjeta, con la publicidad del Shopping Tour del Ayuntamiento, ¿qué valoración hacéis vosotros en ese tipo de campaña, que los clientes vayan buscando la pegatina, el sellar en cada establecimiento, cómo lo valoráis? Yo lo valoro muy positivamente y más, y es sobre todo por el tema de comercio, lo que está aquí en nuestro municipio, que es San Juan, para mí es muy positivo. Muy bien, bueno, pues que haya mucho éxito, mucho movimiento en este verano, y gracias por recibirnos, siempre atareado, siempre con mucho público, gracias Juan José y nos vemos en el Shopping Tour. Muy bien, nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Shopping Tour Shopping Tour, más razones para comprar en San Juan, Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de San Juan de Alacant. ¡Suscríbete al canal!